También intentémonos. La consejera presentó un proyecto. Sí, ¿qué tal? Bueno, en verdad, la indignación es grande, acá en todo el golpe del frente de todos. Trabajamos muy arrubamente en la presentación de proyectos. Si pueden mirar la cantidad de proyectos que hemos presentado del frente de todos, en relación con los que han presentado los resultados con el cambio, creo que llevamos la ventaja como de... Y eso a uno no, yo creo que más. De 51, si la palabra no se trata... Hoy, concretamente, presentamos 70 proyectos y ellos presentaron 6. Lo que hemos pedido es que esto, por lo menos, como no se trata en comisiones, que visite concesiones virtuales, o por lo menos que se transmitan de un vivo a las sesiones. Cosa que cualquier municipio tiene. Nosotros somos el municipio capital y no logramos transmitir la sesión de YouTube para que toda la ciudadanía se entere. Lo que presentamos, lo que discutimos en este consejo, nos han votado, tenemos una representación y la verdad es que la ciudadanía ignora todo lo que está pasando acá dentro. Pero pedidos de informe no contestados nunca respecto a situación presecuestaria, respecto a insumos en las salitas, respecto a lo que está pasando en los bares, nadie controla nada. Digamos, hay muchas cuestiones acá que verdaderamente sentimos que el consejo es una caja vacía. Nos cansamos de actuar, ¿no? Queremos que concretamente se empiece a suceder lo que tiene que suceder, un consejo activo y presente ante esta pandemia. Gracias por ver el video.